Un fascinante viaje al pasado está por iniciar en Torre Gecko, en el centro comercial Real Cariari, cuando a partir de este martes los dinosaurios invadan el lugar. En esta muestra verán 14 dinosaurios robotizados de tamaño real, entre ellos el famoso tiranosaurio Rex de 13 metros de largo y 6 de alto. Además la exhibición incluye más de 50 fósiles reales y el primer esqueleto animatronic de un dinosaurio carnívoro. Vamos a ver que cada movimiento es mucho más real, en los ojos, en las extremidades, en la cola, inclusive hasta en la respiración del mismo animal. Es una exhibición que está guiada por una serie de muchachos que fueron entrenados durante varios meses entendiendo cuáles eran sus ecosistemas, lo que comían, cómo se desenvolvían, etc. Y por lo tanto es un rato bastante interesante a nivel educativo, pero también es un entretenimiento diferente. El show está diseñado para toda la familia y cuenta con un área de paleontología, con zonas interactivas, talleres y comercio. El horario de atención al público será de martes a jueves de 11 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche, los viernes y sábados de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 7 y 30 de la noche. El precio de la entrada es de 6.000 colones general y 3.000 colones para estudiantes con carnet.